Bueno, Juanchi, una jornada espectacular con una participación muy numerosa de chicos, ¿no? Así es, profe. Muy buenas tardes. Hermosas las categorías, mucha gente, mucha participación de la familia. Estamos con protocolo, toda la gente está con barbijo, todos están cuidando. Hay enfermeros, hay gente que está cuidando, así que en ese sentido que se quede tranquila la comunidad y la gente que está acá, los chicos que están nadando. Como ya sabemos, en la pileta, el cloro, llamémoslo así, lo desactiva, ¿sí? Este tipo de COVID. Así que yo les digo que se queden tranquilos la gente y bueno, que sigamos disfrutando, que sigamos disfrutando de este hermoso deporte. ¿Cómo ven el nivel de los chicos? Excelente. Hay chicos que tienen una fluidez en la técnica impresionante. Así que seguramente la idea es tratar de buscar profe, chicos, que podamos hacer una escuelita ya donde entrenan y podamos ir a competir a salta también. Bueno, una alegría inmensa y a disfrutar de este día maravilloso que nos acompaña el clima también acá en la pileta, ¿no? Así es, sí. Tuvimos una semana de mucha lluvia, de muchas dudas, pero bueno, gracias a Dios hoy nos tocó un día lindo para pasarla bien. Así que bueno, agradecerle. Acuatlón es el que organiza, pero tenemos el auspicio de la dirección de deporte. Agradecerle a Damián, al señor intendente, con la municipalidad que nos ayuda y que nos colabora, con una banda, con muchas cosas. Y así también poder, de alguna manera, promover lo que es la natación y los deportes en nuestra comunidad. Así que bueno, saludar a todos los papás que acuden a Acuatlón. Felicitar a todos los docentes que trabajan en la pileta de Acuatlón. Categoría Menores, Mujeres, dos y tres llanitos. Croll, estilo libre. ¡Listos ya! Atentos jueces. Caparrito acá, atentos jueces. Hay que tocar la pared. ¡Listos, atentos! 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 ¡Listos, atentos!